Música 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 Aquí pareciera que anduviéramos en un pueblo fantasma No se ve No se ve gente Solo casas abandonadas Solo casas abandonadas Un pedacito Pero aquí tenemos pocas cosas Música 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 No se ve si sera para romperse el pino O palo Para consumir Hay gente que se emociona Se emociona sembrando palo Música 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 y otra más y llegamos a la caja y llegamos a la caja y ahí van los conocidos de de yogui pero mucho reflejo hay aquí ahí está y a ver cómo es el del porvenir vamos a ver esto y 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 por lo visto él la fruta de pila de aquí es el jocote la que venden las que comen así que ya sabemos dónde venir a conseguir jocote cuando recomendada la zona para conseguir jocote para semana santa cuando hacen la jocote en miel o conserva de jocote como sea que se llame como sea que se llame y ahí vienen no son los que te saludaron jocote no tu huevo y d y salud y y y y y y y y y Buenas tardes. La iglesia profética, no sé, solo leí, alcance a leer iglesia profética, pero abajo lo tapaba la galerita que tiene. Buenas tardes. Hoy sí. Hoy sí, señores. Llegamos al depillo que va para el Port de Nure. Buenas. Y aquí, según lo que vi en el mapa, esta calle va a terminar hasta incorporarse a la calle que va para Guaymán. Fuéramos, fuéramos, fuéramos a grabarla, pero ya, ya se nos acabó la batería. Los vestigios del antiguo cableado eléctrico, los postes artesanales. Y ahí están los nuevos. Los vestigios del antiguo cableado eléctrico. Al parecer no, la Capitán. Esta la abandonaron, pero porque allá está la carta nueva. Creo. Mira, esta reciente proyecto de agua aquí del 2018. Gracias por ponerle la llanta. Sí. Sí. Aparte, entreparemos de esa de que viene para acá. No, no, no. Ah, sí, es el de allá va. Apartes, hijo. Yo le dije, apartese. Llega hasta aquí la verdura a domicilio. Llega hasta aquí la verdura, el que pasa por mi casa. Y al parecer andan por todos lados estos. No, no es eso. Estos jovenazos. No, sí. Y ya finalizamos ya. Bien, no queda regreso. Vamos, pues. Sí, pero todavía está en la parte. Solo hay dos vueltas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.